Nos parece importante recordarlas y sobre todo con los jóvenes, que el tema de la memoria es un tema que los adultos tenemos que trasladarlo para que los hechos históricos no se pierdan, sobre todo. En este caso, las mujeres puntanas, víctimas en la dictadura. Haremos una placa, no es una placa recordatoria, no es un acto fúnebre, sino todo lo contrario. Tenemos que recordarlas porque son mujeres que han luchado por nuestros derechos. Y eso merece un reconocimiento. Nosotros desde acá, bueno, hacemos el acto ahí en la Plaza de las Mujeres, en la calle Rufino Barreiro y Maipó, en Villa Mercedes, a las 5 de la tarde. Así que invitamos a todos los que puedan asistir a ese acto, que bueno, lo organiza nosotros, desde la Secretaría, el Gobierno de la provincia y la Comisión de Derechos Humanos.